Lentamente se normalizan las actividades de la turística tijuana después de una hora de violencia que afecta a varias ciudades mexicanas. El gobierno federal envió más tropas a la frontera para restablecer la tranquilidad en el norteño estado de Baja California tras la quema de varias unidades de transporte público y vehículos privados. Se vieron afectados miles de ciudadanos muchos de ellos bajados violentamente del transporte público. El fin de semana ocurrió la quema de más de 24 autos en cinco de las siete ciudades del estado hechos similares ocurrieron previamente en Guadalajara, Guanajuato y Ciudad Juárez. La alcaldesa de Tijuana, donde 15 autobuses de transporte público fueron incinerados, atribuyó los crímenes a la delincuencia organizada. Decimos al crimen organizado a quien está cometiendo estos delitos que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobran las facturas a quienes no les pagaron. Aunque sólo un conductor resultó lesionado tras los hechos violentos, la ciudad parecía paralizada. Muchos negocios cerraron por precaución. Esto fue terrorismo. Lo que normalmente sería una veraniega noche de fiesta para turistas y locales. Se transformó en calles desiertas con bares y restaurantes cerrados. Afecta más que nada laboralmente todo uno que trae restaurantes que gana gana diario. La poca gente que se veía eran trabajadores que no conseguían transporte para ir a casa. Las autoridades capturaron a 12 personas y las trasladaron a la Ciudad de México vía aérea, algunos presuntamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la noche del domingo hubo nuevos ataques en Mexicali, capital de Baja California, con media docena de vehículos quemados. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.